Saturado y sin tierra o espacios para futuros depósitos de restos humanos, se encuentra el cementerio municipal de Chetumal, confirma el secretario del ayuntamiento Luis Gamero Barranco. Ante ello están buscando alternativas de expansión del otro cementerio, el Campos del Recuerdo, que también ya su vida útil está llegando a topes y que durante la concesión entregada a un empresario, prácticamente no se hizo nada por mejorarlo. Hemos estado muy atento de ese tema a raíz de que tomamos posesión. La instrucción fue directa de parte de la presidenta municipal, se está trabajando de la mano con el personal, ya se están haciendo la limpieza del panteón de la avenida Efraín Aguilar y panteón Campos del Recuerdo para dejarlos, no solamente en esta temporada que estén presentables, sino que se mantengan así todo el año. Se están haciendo cuadrillas de limpieza, se están sacando escombros. Invitar también a la ciudadanía que cuando acudan a visitar a sus familiares y si ven alguna o dejan alguna basura, ponerlas en los botes. Primero tenemos que ver que en el panteón de Efraín ya está saturado de hace años, de hace años ahí los nada más pueden sepultar los que ya tienen propiedad o los que adquieran bajo una venta en particular, de particulares. En el Campos del Recuerdo se está haciendo un inventario, ahora que llegamos estamos viendo cómo está el terreno para adecuar algunas áreas para que se puedan hacer. No te puedo decir a ciencia cierta cómo se encuentra el campo de acuerdo porque estamos estudiando la posibilidad de poder expandir y poder potencializar lo que se tiene. El secretario del Ayuntamiento de Tompe Blanco dijo que en la víspera del Día de los Fieles Difuntos ya se limpian todas estas áreas de los dos cementerios para que la gente acuda y no haya problemas de ninguna índole cuando vaya a visitar a sus fieles difuntos. Pidió que la limpieza también venga del ciudadano para mantener estos lugares en buenas condiciones.